Desde octubre de 2012 actúa el espectáculo unipersonal diario de Un Loco, de Nicolai Gogol concebido bajo la dirección de su prima hermana Luli Rere. Con este montaje, ha recorrido la República Mexicana y en la Ciudad de México ha realizado temporadas en el Teatro Helénico, el Foro Cultural Chapultepec y el Teatro Sola. Julio Prieto. En 2014 este proyecto escénico representó a México en el IX Festival Internacional de Teatro de la Universidad Científica en Lima, Perú. Festivales internacionales como actor, cuentacuentos, diseñador de vestuario y cantante de música antigua. Ha representado a México en importantes festivales internacionales como los de Estambul, Cádiz, Montreal, Edimburgo y Manizales, así como en varias ediciones del Festival Internacional Cervantino y en la Real Academia de las Artes en Londres, Inglaterra. Donde en 2009 presentó su espectáculo mestizo, Leyendas del México Antiguo. En 2015 fue programado con tres de sus espectáculos unipersonales de corte familiar en el marco del Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México. Descubriendo a Cricri y Animalitos de México en el Museo de la Ciudad y... ¿Qué me cuentas Oscar Wilde? En el Teatro de la Ciudad. Esperanza Iris, conciertos familiares con frecuencia produce, narra y actúa los conciertos didácticos que propician las más importantes orquestas del país y se... Ha presentado con estas mismas en recintos como la Sala Nesagua Alcoyotel, el Auditorio Nacional y el Palacio de las Bellas Artes. Destacan la Orquesta Sinfónica Nacional, Filarmónica de la Ciudad de México, Orquesta de Minería y Filarmónica de la UNAM. Asimismo su colección de audiolibros para niños y jóvenes, Un rato para imaginar, alcanza ya los 22 volúmenes. En este tenor cabe mencionar que con la anuencia de la editora G.A.B.S.O.L., hoy funge como embajador de la obra perenne del compositor Francisco Gabilondo Soler Cricri. Actividad coral de 1980 a 1985 cantó en el coro Convivium Musicum que dirigiera la fallecida maestra, Erika Kubaschek. Ahí interpretó obras de Bach, Mozart, Brahms, Handel, ORFF, Eden y Beethoven. Durante varios años fue tenor del conjunto vocal Ars Nova bajo la dirección de Magda Zayes. Con este ensamble grabó cuatro discos de música colonial y renacentista. Como cantante solista editó el compacto Música en la obra y el tiempo de Shakespeare con él. La audista Antonio Corona bajo el apoyo de Música UNAM. Actualmente es tenor del ensambul de polifonía vocal. Harmonicus 4.